¡Dios! ¡Un poco de ruido! ¡Eh! ¡Un poco de ruido! ¡Eh! 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 Eh, loco, yo entra con mis parras faltadas Quieres competir conmigo, puta, y no me vales pa' nada Porque estás viejo, cabrón Yo en el tempo te voy a dar la jubilación anticipada Píllalo, hermano, que no puedes hacerlo Estoy haciendo rap de bueno, hermano, y a quién lo diría Yo voy en puestos de espíritu todos los días Y tú como mucho vas puestos de licipagina No pasa nada y esto me suena Que el puto a mar va a acabar debajo de mi suela Aunque te duela la jubilación anticipada Es que me vas a pagar hasta que me muera ¡Díselo! Tú no vas a decir de nada Yo tengo todo el estilo, busca alguien que te reflete No vengas a Valencia y me tires delete Teniendo muchísimo más mentón que moflete Eh, más mentón que moflete Lo que dices, my bro, estoy haciendo rap, cabrón, sueno como dióxido No te digo de qué te Es que soy de acero inoxidable Entonces, loco, te paso el tétano No, píllalo Hermano, en esto te voy a descripar La que es bueno, puta, lo puedes pillar Hermano, sabes que yo no amago Barguera, tú estás en la cola del paro Y por tu culo entra la cola entera Yo te consigo hacer las llavos Es Inoxidable, no pasas el tétano Entiendes lo que digo Así es como las llavos Si te entraba me da igual, pero que no te sigues retrasado Uh, así la enclago Quédate de atrás, yo tengo todo el estilo Para mí serás un hombre muerto No vengas a la mesa a comer con las manos Que yo te enseño a reablar y también a usar los cubiertos Los cubiertos, pero yo traigo el envase Si eres un pedido y si de mierda Yo te doy un par de clases Lo tuyo es hacer chistes en plan de pase Lo mío es hacer gilipollas que se corra la base Te lo hago tranquilo, hermano, pa' ti ¿Quieren hacerlo, hermano? ¿Quieren venir con el frenesí? Eh, loco, que tú llamadas Te llevas la puta a la pucha pa' que no se vea No es el mejor, tengo estilo Tú eres una maricona A quien se corra la base Y yo que se corran personas Uh, pero todos encima tuya en parte Porque van a ser unos 50 Fieco en puna que hagas Tengo que te tiras tú para atrás Se ha acabado el beat Bueno, a mí me va a dar igual Uy, se ha acabado, ¿verdad? ¡RUIDO! ¡Uno! ¡Una, dos, tres, dos, cuatro! ¡Pasa brava! ¡Ruido para Marcos también! ¡Por favor, para Marcos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!